¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El iron que tengo aquí no sale en el video anterior pero lo recogí de los hornos Los cuales acabo de poner Y ahora vamos otra cosa, aquí tenía un libro de encantamiento Tenía cuatro encantamientos Y para ahorrarme todo entonces decidí agarrar 32 libros en vez del libro de encantamiento Además tengo entendido que todo es lo mismo, ¿ok? Quedamos así, yo soy sincero Y pues pasó eso, antes de que se borrara todo yo les dije que hace un caminito Y cual se dice, mira Aquí quedó todo, incluso por aquí según yo había dejado iron Ah, sí, 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 aquí Este, pues pasó eso, no sé Fue algún bug, después no vuelvo a pasar Y como no tengo respaldo Cosa que debe hacer, terminado este video lo voy a hacer Para ahí no pasa nada Bueno, este, pues vamos a tener cuidado Lo que estaba viendo es que este pico Pica muy lejos Vean, vean No sé si la espada pega igual, sí Entonces viene bien Y pues pasó eso, fue algo extraño Sinceramente Pero pues bueno Intenté reconstruir todo lo que pude Si ven algún error o algo Díganme porque la verdad no sé Según yo no lo puse nada más Lo del hierro Este, yo lo conseguí En serio lo conseguí de los hornos Recuerden que yo había puesto Igual el carbón, aquí lo puse Y puse todas las cosas antes de terminar el video Porque fue diferente del inventario Cuando lo terminé Y cuando terminé este De hacer este Pues Pues nada Creo que todo va bien Espero y lo estoy disfrutando Y pues Si se llegan enojados Porque no, que agarré a algo El creativo no ha agarrado nada Si pueden checar El video anterior con este Y si tengo algún fallo En serio, díganme Son libros nuevos Porque quitéle Que estaba como El encantamiento que nos hallamos Lo quité y puse 32 Y no es justo Este, díganme Los quito Los puse porque digo No me merezco algo pues Pero Bueno A cambio de Este, el aero Les juro Que yo tenía un stack Lleno Aparte de estudios Tenía un stack lleno Lo conseguí Pues nada Sigue jugando Y esperemos Terminaron la cueva Este Pues me quedé aquí Justamente puse esto así Porque aquí ya había enemigos Y pues no No voy a O sea Quiero que haya otra La acción Me gustaría salir Pero No sé dónde están Los enemigos Entonces No, por aquí Creo que por ahí Hay uno Por ahí hay nada Entonces A ver No puedo Nos volvemos a meter Y ya Pues En serio Espero y me crean De que pasó eso Yo no No tengo respaldo Así que Reconstruir todo Lo que venía haciendo El inventario Si hace que me pasé hierro Pero pues hierro Ya lo necesitamos Y pues nada Así que jugamos En serio Cuando vi eso Este Me puse muy Nervioso De cierta forma No Porque Pues uno Tiene una serie Y todo Ah Pero ahorita Ya que se callen De estas cosas Porque no las puedo pegar No, como que Con los enemigos No más No Lo que podríamos Hacer es Vamos a quitar Este ¿Por qué estoy haciendo esto Para que el agua Se estanque ahí No, no, no No, no, no Que inmenso estoy Ahora nos la vamos a jugar Por andar Falleciendo ¿No? A la guardia también Ya estaba uno Esos creepers Son inteligentes Es el problema Inteligentes No eres inteligente Tú Ya murió Bueno Ahí estamos Vamos En serio Con eso De lo que pasó Me puse No, no, no Me puse loco Es que O sea Imagínense Tienen una serie La serie La serie Está marchando Todo bien Todo tranquilo De repente Llegan a grabar Ya no tienen Inventario Reaparecen En un lugar Bueno Donde justamente Habíamos muerto Pero o sea No, no, no Es ¿Eh? Me puse como No tienen ni idea Vamos por acá Creo que ahí es Donde estamos Viendo desde abajo Acá no están Torchados Así que Eh Suena algo horrible Como No sé La mía Si se dan cuenta Las flechas No me están Haciendo daño No tengo idea Donde está el lobo Nos ponemos En la esquina Ese lobo Me está poniendo Muy, muy, muy Nervioso En serio Oh, oh, oh Si se dan cuenta Para que vean Que no estoy mintiendo Miren El nivel de experiencia Eso lo dice todo El nivel de experiencia Ahí está Yo no miento Oh, oh, oh Nos vamos de aquí Porque ese lobo Ya me tiene harto Recuerden Mi lógica Miento más abajo Mejor Aquí no hay nada Este Sinceramente Ya Ya quiero salir De la cueva Así que Sí Nos vamos a ir ¿Vale? Perdón Si No sé Ando muy Claro Si no estoy Narrando bien O algo No sé A qué se debe Pero Bueno Vamos a aplicar por aquí Creo que Fue como el susto De eso Que me pasó En serio Es que Me quedé como en shock Porque Ver que no tiene nada Ay, no, no, no Este Luego voy a investigar Cómo se pone la experiencia Me voy a poner los Creo No hay niveles Que tengo Igual voy a checar En el video Para el contesto Y no hacer trampa Para la gente Que esté viendo el video Dígame Si es justo Lo de los libros Por favor Si no es mucho Molesto Y pues No No morí Al estar Intentando Picar No En verdad Yo Que soy sincero Y todo eso Así que Por favor No piensen En cosas Que no son Hacemos palos De tierra Bravo Hacemos esto Así Ponemos esto Aquí Esto Aquí Y ya tenemos Más Aquí estamos Ay 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 Ya quiero salir De aquí Ay Más No más Voy a hacer uno Otra Se va a picar Nomás Hacia arriba Sin hacer escaleras Miren Esto es lo que les mostro Vean Vean Nos A donde llegan ¿Eh? Todo eso Espero no tardarme mucho Porque quiero hacer El video cortito Y todo eso Voy a Guardar Y voy a regresar Para ver Si todo está bien Y hacer el respaldo Ya Porque no quiero Que me vuelva a pasar Eso Sinceramente Escuché Como Un esqueleto No sé Si sea de día O sea de noche Va a ser Otro problema Escuché Un esqueleto En verdad Disculpen Si no estoy Narrando mucho Y no Si Estando Entre dormido Entre asustado ¿Por qué asustado? Por lo mismo Que me trae Ahí con el pendiente Que se va a borrar todo Y ya valió Voy a checar algo Todo bien No Una vez Lo que pasó Es que andaba Andaba grabando Según yo Ya Yo no agarro Tranquilamente ¿No? Y esa vez Estuvo Estuvo duro todo Pero al final Este No se grabó Entonces decidí Poner el comando De kill Y empezar desde Pues había muerto Creo que fue Otro Rumble Creo que fue El segundo episodio Sin mal Mal no recuerdo Así se dice Creo Maldita Cosas raras Ya quiero salir En serio Y Me voy a poner Creativo Fuera de cámara A ver si no pasa Lo mismo Y voy a buscar Una zona En la cual Hacer la casa Para ya irla Haciendo Porque ya me ordeno Entonces Ah Creo que vamos a salir De aquí Bueno A ver Tierra es algo bueno No se de donde salimos Como veo que es de noche Entonces vamos El zumbia me vio Vamos a cerrar aquí Nos vamos a ir para acá Y vamos a hacer Lo que viene siendo Así estamos Pon Vamos Esto aquí Así A ver si no me quedo Buggeado Como la otra vez Y salgo muriendo Si pasa eso Pongo directo El creativo Creativo Ahí estamos Disculpen por el creativo Pero es que A veces cuando uno Duerma así De incómodo Piensa que se va a ahogar Y pasa todo eso Este Bueno No obviamente Pues Pero Donde si Entonces Nos vamos para acá Lo puse con piedra Y el agua Bueno chicos No se cuenta ya De video Según yo Lice cortito Y todo Pero bueno Un tiempo Se comen Disculpen Si fue aburrido Este video Y Dejen en los comentarios Lo del libro Que la verdad Me trae Es loco Bueno pues nada Recuerden Dar like Si les gusto El video Suscribirse Y hago una Dunga Ahí Está lindo Para hacer la casa Bueno Recuerden Dar like Si les gusto El video Comentar De sus opiniones Más de los del libro Según yo Todo lo hice bien La experiencia Luego investigo Cómo se hace Y pues nada Suscribanse Para seguir Viendo los videos No se olviden De comentar En serio Gracias a todo El apoyo Y sigan viendo Mis videos Hasta mañana Bueno Si hay episodios No se cuando Lo suba Según yo Mañana Y pues nada Te chao Christmas Mics 뭐라 Mics 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 Make Mics Mics